Buenos días, mi nombre es Angélica Villalobos y junto a mis compañeras María José Lanao, María Marriaga, Laura Zúñiga y nuestro tutor Edwin Cortés, hacemos parte del programa de medicina en la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Santa Marta. Presentamos nuestra propuesta de investigación que está basada en el trastorno obsesivo compulsivo o más conocido en su abreviatura como TOC. Tenemos nuestra tabla de contenido donde se encuentra el orden secuencial que se abarcará a lo largo de nuestra ponencia. Bien, inicialmente quiero dar una pequeña introducción de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Este se caracteriza por presentar episodios de ansiedad en el que los pacientes van a manifestar recurrentes casos de obsesión y se describen como impulsos intrusivos que a su vez afectan su relación con el entorno. De hecho, el nivel de obsesión de estos pacientes es tan alto que incluso pueden llegar a sufrir ataques de ansiedad por el simple hecho de que otra persona altere sus rutinas, como en el caso de la imagen que observamos en la diapositiva en el que las camisas están organizadas por colores y notamos que la alteración de algo tan simple y que se ve tan sencillo puede llegar a causarles algo tan grave como lo es un ataque de ansiedad. Dentro de las causas más frecuentes que predisponen a una persona para desarrollar trastorno obsesivo compulsivo, pues éstas no se comprende completamente. Sin embargo, hay varias teorías que lo asocian con factores biológicos, genéticos y familiares. Adicional a esto, se ha descrito su relación con factores hereditarios, momentos traumáticos durante o después de la gestación y diferentes trastornos de la salud mental. Dentro de las presentaciones clínicas en el trastorno obsesivo compulsivo, encontramos en primer lugar a las obsesiones. Ellas se definen como un estado en el que la persona tiene en la mente una idea o una imagen fija y se encuentra dominado por ella. En el caso del TOC se pueden describir como pensamientos obsesivos que pueden manifestarse en el paciente con la preocupación obsesiva de la higiene, también los desechos corporales, el contacto físico con personas u objetos y las enfermedades que esto le podría causar. Ellos también sienten la necesidad del orden y que las acciones que se realicen se desarrollen de una manera específica siempre bajo su criterio. Luego están las compulsiones. Ellas se definen como un impulso o deseo intenso de hacer una cosa. Entonces las acciones compulsivas se reflejan en estos pacientes con acciones de la rutina, siendo estas un poco más exageradas, como lavarse las manos después de tener un mínimo contacto con alguien, limpiar repetidas veces el mismo lugar u objeto, incluso usar guantes para no tocar nada directamente. Estas personas también cuentan todos sus pasos o las acciones que realicen, incluso pueden llegar a repetir sus acciones, por ejemplo, hacer múltiples veces la casa, repetir la última palabra que dijeron o bajar varias veces el baño. Se destaca aquí también que la edad media de aparición del TOC es de 20 años de edad, pero los síntomas pueden aparecer o pueden ocurrir antes de los 10 años, con pocos casos nuevos después de la década de los 30. Con respecto a la epidemiología, tenemos descrito que este trastorno tiene una prevalencia del 2 al 3%. Cabe aclarar que esta prevalencia varía según la zona geográfica. Según la OMS, el TOC se encuentra entre los 10 primeros trastornos más discapacitantes del ser humano. Estudios de las últimas décadas sitúan al TOC de manera variable en el 1 al 4% de las personas, incluyendo niños, adolescentes y adultos en todo el mundo. A su vez, se relaciona con comorbilidades y morbilidades importantes. Este suele ser mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Por otro lado, se ha determinado que la tasa de prevalencia para TOC según los criterios del DSM-5-4 oscilan entre el 3 y el 8%. En Colombia se desconoce cuál es su prevalencia, por ende, nuestro objetivo en esta propuesta es el de determinar la prevalencia del trastorno obsesivo compulsivo en la ciudad de Santa Marta. Con respecto a la fisiopatología, debemos tener en cuenta los circuitos implicados en este trastorno y los posibles factores de riesgo. Algunos factores de riesgo asociados a desencadenar TOC son, primeramente, el factor genético. Los estudios de gemelos y familias proporcionan una fuerte evidencia de una contribución genética sustancial al riesgo de TOC, con estimaciones moderadas de heredabilidad de alrededor del 40 al 50%. En los últimos años, la atención ha sido creciente hacia las variantes de NOVO, la cual consiste en una mutación que aparece el resultado de una alteración nueva en una célula germinal. Se han identificado dos genes principales con gran variabilidad de NOVO, el CHD8 o cromodominio del ICASA DNA Binding y SQ1 o péptido señal, dominio Q y dominio similar al factor de crecimiento. Se estima que el 22% de los casos de TOC albergarán un polimorfismo de nucleótido único dañino de NOVO y que existen aproximadamente 335 genes afectados por tales variantes. También tenemos los eventos traumáticos durante el posparto. Se describe que las mujeres suelen desarrollar esta enfermedad en la etapa posparto debido a la depresión, el temor y la primiparidad. El TOC posparto afecta la calidad de vida ya que las madres lidian con altos niveles de preocupación y episodios significativos de ansiedad y sentimientos de culpa por tener que pasar grandes cantidades de tiempo lidiando con obsesiones y compulsiones. Por último tenemos los factores ambientales. Una amplia gama de factores ambientales han sido identificados incluyendo los eventos perinatales adversos como las complicaciones del parto y los eventos estresantes o traumáticos. Bueno, continuando con la fisiopatología debemos hablar acerca de los circuitos implicados en este trastorno. Entonces tenemos que el trastorno obsesivo-conclusivo está mediado por circuitos cortico-estriado-tálamo-cortical paralelos parcialmente segregados que participan en los procesos sensiomotores cognitivos, afectivos y motivacionales. Dentro de este tenemos el de caud, que se encuentra en la parte dorsal del núcleo caudado, el de LPFC en la corteza prefrontal dorso-lateral, el de MPFC en la corteza prefrontal dorso-medial, el IFG en las circunvoluciones frontal inferior, el NACC en el núcleo acúfens, también tenemos el OFC en la corteza órbito-frontal, el pre-SMA en el área motora pre-suplementaria y el SMA en el área motora suplementaria. También tenemos el TAM-Tálamus-UV-CAU en la parte ventral del núcleo caudado, el BLPFC en la corteza prefrontal-dentrolateral y el BMPFC en la corteza prefrontal-dentrolateral. Bueno, con respecto a los cambios en la vida útil relacionados con la etapa de la enfermedad, tenemos que se plantea la hipótesis de que la participación de los circuitos depende del perfil de los síntomas y la etapa de la enfermedad. Se hipotetiza que las fases cercanas del trastorno sistémico compulsivo, las alteraciones dentro del circuito torsal cognitivo, ventral cognitivo y ventral de recompensa cortical, la estría total homocortical y el circuito frontolímbico se relacionan con los síntomas que involucran ansiedad, incertidumbre y conducta dirigida a objetivos. Ahora, en el recuadro que tenemos más abajo, vemos las áreas o el circuito relacionado con cada uno de los colores y su función como tal. Por ejemplo, el área que se encuentra sombrada de color verde es el circuito sensoromotor. Este se encarga del estímulo-respuesta, como por ejemplo los comportamientos habituales que se tienen. En el área sombrada de color azul tenemos el circuito cognitivo dorsal, el cual se encarga de la memoria del trabajo y de la planificación y regulación emocional. En el apartado gris hace referencia a la red frontoparietal y se encarga de la coordinación del control cognitivo. En el color naranja hace referencia al circuito cognitivo ventral y se encarga de la inhibición de la respuesta. El circuito ventral motivacional está representado con un color amarillo y se encarga del estímulo resultado o de los comportamientos motivacionales. Y por último, el color rojo hace referencia al circuito frontolímbico que se caracteriza por emociones tales como el miedo. Pasando al diagnóstico, tenemos que el criterio clínico depende de la presencia de las obsesiones y compulsiones que presenten significativamente un deterioro de la integridad de la persona. Para esto se tienen en cuenta los criterios del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-IV y DSM-V. El primero había sido criticado por no ser lo suficientemente sensible para identificar correctamente el porcentaje de personas que padecen TOC, pero actualmente se tiene en cuenta el segundo conjunto de criterios de diagnóstico del DSM-V, el cual abarca las características típicas del TOC, las cuales se describen aquí como las dificultades para establecer y mantener relaciones asociadas con el perfeccionismo rígido, inflexibilidad y expresión emocional restringida, y se excluye el síndrome de Torrey. Es importante también establecer los diagnósticos diferenciales. Un TOC se caracteriza por obsesiones verdaderas y compulsiones, como lo hemos dicho a lo largo de esta ponencia. Otros de los diagnósticos que están relacionados con el TOC que debemos aprender a diferenciar son los desórdenes de personalidad evasiva. Este trastorno, al igual que el TOC, se caracteriza por el aislamiento social, sin embargo, en los pacientes con trastorno de la personalidad obsesivo-conclusivo, el aislamiento se debe a la prioridad que estas personas tienen al trabajo y a la productividad en lugar de las relaciones. Y estos pacientes pues no confían en otros solo debido a la posibilidad de que estos interfieran en sus perfecciones. También está el trastorno de la personalidad esquizoide. Ambos trastornos de la personalidad se caracterizan por una formalidad aparente en las relaciones interpersonales por el desapego. Sin embargo, los motivos son diferentes. Una incapacidad básica para la intimidad en los pacientes con trastorno de la personalidad esquizoide y el malestar con las emociones y la dedicación al trabajo en los pacientes con trastorno de la personalidad obsesivo-conclusivo. Bueno, entonces ahora hablando del tratamiento que le vamos a brindar a los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, es importante saber que existen tres opciones básicas. La primera es el uso de la farmacoterapia. Aproximadamente en el 66% de los casos de TOC que acuden a esta opción se ven mejorías. Entre los fármacos que utilizamos en este tipo de terapia están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos han demostrado mucha eficacia en los pacientes con TOC, sobre todo cuando se administran en dosis elevadas. Como segunda opción tenemos los tratamientos psicoterapéuticos. La forma de psicoterapia que según la evidencia es preferida para este tipo de trastorno es la terapia cognitivo-conductual. Según la evidencia, según muchos metanálisis, es la que tiene más eficacia para disminuir las manifestaciones y los síntomas de los pacientes con TOC, tanto niños como adultos. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del tratamiento alternativo. Entre estos incluyen el ejercicio físico, la meditación y la acupuntura. Bueno, entre nuestros objetivos, nosotros nos planteamos como objetivo principal o general de nuestra propuesta de investigación, pues determinar la prevalencia del trastorno obsesivo-compulsivo en la ciudad de Santa Marta y como objetivos específicos, caracterizar las presentaciones clínicas de los pacientes diagnosticados en la ciudad de Santa Marta con TOC y también describir la distribución y la frecuencia de las presentaciones del TOC que encontramos en la ciudad de Santa Marta. Bueno, con respecto a nuestro marco metodológico, tenemos que el nuestro es un estudio transversal observacional descriptivo que nos va a ayudar a determinar la prevalencia del TOC en la ciudad de Santa Marta. Con respecto a la muestra, pues en sí no se puede calcular debido a que no hay la suficiente información, pero vamos a trabajar con niños, jóvenes y adultos entre los 10 y 35 años de edad. Y como resultado, pues esperamos poder establecer la prevalencia del TOC en la ciudad de Santa Marta, identificar las manifestaciones y los posibles factores de riesgo que predominan en esta. Muchas gracias. 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 Gracias.